Muy bien, vamos a platicar hoy precisamente un tema que me han estado preguntando mucho, sobre todo el tema de Hernández. La presentación va a ser en el Acron, 8 de la noche, si no me equivoco. Definitivamente, el equipo está tratando de hacer hasta lo imposible, por tener joyitas en la escuadra. Javier Hernández, un futbolista súper creativo, un futbolista que definitivamente se lleva de todas, un jugador que sabe ir al frente, que sabe proponer, que sabe jugar. Una leyenda de Guadalajara, ya de hecho. Este futbolista último partido que tuvo fue contra el Manchester United, un partido en el cual jugó medio tiempo con la camiseta de Guadalajara, marcó un gol con la distancia del Boffa Autista en ese momento, y posteriormente tuvimos la llegada de la escuadra con el Manchester United, y ahí fue la situación que se estuvo dando. Hoy la cuestión con el tema de Chicharito, y lo que al menos se había estado platicando con este futbolista, es definitivamente el hecho de pensar en Javier Hernández Balcázar, para que pueda ser un referente hoy del equipo. Es una de las situaciones que hoy se ha preguntado muchísimo, así que gracias por estar aquí el día de hoy. Vamos a platicar hoy de Chicharito, algunos fichajes que todavía como que faltan, o que han estado superprendientes hoy para el tema de Guadalajara. Está la cuestión de Javier Hernández, y digo ojo con Chicharito, porque Javier Hernández, pues sí, llega a Guadalajara, pero me han preguntado mucho que si ya le veríamos para la siguiente jornada, o si ya estaría presente. La realidad es que no, el futbolista viene de unos meses difíciles de no tener actividad, de no tener actividad, y bueno, definitivamente pues ahí está la cuestión ahí con ellos. Ahí está este tema, el tema con Chicharito es que va a llegar a ser un líder en cancha, físicamente está muy bien, el tema de las lesiones parece que ni tan siquiera las tuviera, sin embargo, pues sí, es evidente que no tener actividad durante bastante tiempo le va a pegar mucho, así que lo que está haciendo hoy, o va a ser Fernando Gago para este plan inicial, será primero establecerlo, compartir el plan que tiene, que sea un líder en la cancha, y bueno, posteriormente, pues sí, Chicharito ya se le verá incorporarse aproximadamente entre la fecha 8 y fecha 10, es lo que se estima, de que pueda empezar a tener participación entre fecha 8 y fecha 10, no antes, no después, fecha 8 y fecha 10. Así que ya es un poquito de la información la que se mueve hoy por parte del club, ustedes dejen aquí abajo sobre qué piensan hoy del tema, y bueno, definitivamente ahí esta situación de Javier Hernández Valcázar sobre la mesa. Así que ya es un poquito de la información, hoy de Chicharito, a esperar la presentación, me han preguntado de fichajes, sí, definitivamente fichajes hay todavía hoy sobre la mesa, está el tema de Gallardo, un poquito complicado por parte de la directiva, de que la directiva ahí ha estado presente, se ha hablado mucho de ella, bueno, ahí ha estado la directiva, como que sobre la mesa por el futbolista. Y otro punto de ellos es definitivamente el tema de Carlos Vela, independientemente de que quede poco tiempo de torneo, el tema de Carlos Vela pues sí ha estado ahí como que súper presente también. Entonces, bueno, es una de las cuestiones que el día de hoy se tiene ahí, vamos a ver qué tal y ver cómo se cierra por ahí esta cuestión ahora con el club y estos futbolistas. Así que, pues ya es un poco de la información la que tenemos el día de hoy. Ustedes déjenlo aquí abajo, con gusto sí estaremos platicando más del tema de Carlos Vela, que también es un tema, una operación de estas difíciles, ¿no? No por temas económicos, realmente Carlos Vela tiene el deseo de ir allá a Cancún, el equipo que, bueno, le dio la oportunidad de joven y que definitivamente no le entrenó de donde es. Entonces vamos a ver qué tal, ¿no? Hoy con este tema de Vela y si por ahí puede errar, pues bueno, ahí será interesante. Así que ya es la información que hay, nos vemos en la próxima y hasta luego. Chao, chao.